Eres luz que puede tocar este corazón Ruinado ¡Despasó, tío! ¡Sáquenme! 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 ¡No lo hacen! ¡Ahora mismo los voy a encontrar uno para uno! ¡Nos voy a matar a todos! ¡A todos, a todos! ¡Sáquenme! ¡No! ¡Sí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡No se van a salir todos! ¡No voy a escapar de aquí! ¡Ya lo verán, no voy a escapar! ¡Me voy a vengar a pasar la tormenta de todos! ¡No se van a salir! ¡Sáquenme! ¡¿A qué esperan?! ¡Sáquenme! ¡Andéle, malditos! ¡Je suis pas une uvec sauvage! ¡Es moi sortir! ¡Ale! ¡Ale!